¡Suscríbete al canal! Para ya verlo y decirles que si no lo han visto, se quedan aquí y al final les voy a mostrar un trailer, un trailer mejor dicho, de lo que fue este video para que tengan una idea un poquito más de lo que estuvimos haciendo. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos como siempre a que vayan a la página de internet, travelealo.com.shop, ahí pueden conseguir lo que son souvenirs de Puerto Rico, distintas cosas, incluso si tienen algún viaje que quisiera hacer para, pues ya lógicamente para el próximo año, ¿no? Bueno, considerando que todo salga bien con esto del coronavirus, ahí mismo nos puedes escribir y te podemos hacer una cotización para el viaje que estés buscando. Y decirles también que visiten AA Wireless en Facebook, porque aquí tenemos distintos planes de internet que ahora que sabemos que todos estamos estudiando desde la casa que está estudiando, trabajando en la casa, pues tenemos internet con muchas buenas ofertas, ya sea para tu teléfono o para tu hogar. Así que visita en Facebook AA Wireless. Bueno, el tema de hoy se llama Nuestras prioridades no son las mismas. Y esto es un tema un poquito, ¿cómo lo puedo explicar? Es un poquito complejo porque se trata de que nosotros somos individuos. Primero, antes de ser familia o antes de ser amigos o antes de ser lo que seamos, nosotros somos individuos. Y ser individuos significa que pensamos distintos, que tenemos accionarios distintos, que somos de cierta manera y no somos iguales los unos a los otros, somos individuos, somos individuales, somos únicos realmente. No es mejor o peor, simplemente somos únicos. Y nuestras prioridades pueden cambiar de persona a persona. No todo el mundo tiene los mismos deseos, las mismas ganas de hacer las mismas cosas, por ejemplo. Mi prioridad es viajar. O sea, eso es lo que yo aspiro a hacer, lo que yo quiero hacerlo, para lo que yo trabajo, para lo que... Obviamente, después de que uno tenga las necesidades cubiertas, pues ya de por sí, lo primordial para mí es viajar. Para otras personas es tener la casa más grande que puedan tener. Para otra es tener el carro más lujoso. Y si tuvieras el dinero para hacer todas esas cosas, aún así tendrías que tener prioridades para saber en qué vas a gastar primero o en qué vas a gastar más. Entonces, dicho esto, hice unas anotaciones de esto porque es un tema bastante interesante. Y tengo por aquí que muchas personas, como ya les dije, quieren una casa grande, un carro lujoso, otras quieren viajar, que sería mi caso, ¿no? Es por esto que es importante que te enfoques en tus prioridades y en lo que tú quieres para ti. Esto es bien importante, pues porque la vida sabemos que es solo una, solamente tenemos una oportunidad de vivirla. Por lo menos, si alguien ha vivido otra, no ha venido a contárnoslo. Así que tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos. Y a veces pasa que el círculo en el que estamos nos puede influenciar. O nosotros, que es otro tema que tenemos, nosotros podemos influenciar a otras personas. Y a veces nos juzgamos, por ejemplo, de que él gasta tanto dinero en esto o él gasta tanto dinero en lo otro. Pero cuando en la realidad uno tiene, o sea, uno en esta sociedad tiene que trabajar mucho para tener su dinero, para tener sus cosas, para tener sus beneficios. Y yo creo que cada cual tiene que tomar la decisión de que quiere gastar sus cosas. No tenemos que juzgarnos, no tenemos que insultarnos, no tengo que compartir lo que tú haces. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta poner sus carros al día y están todo el tiempo comprándole piezas al carro. Y es su prioridad, es lo que le gusta, es lo que la apasiona. Están los que tienen un cero bien brutal de gaming, que lo que quieren es jugar. Están los que lo que les gusta es leer y coleccionan libros, así sean de fantasía, sea de lo que sea. Entonces, el mensaje básicamente viene siendo que no debemos juzgar lo que hacen las demás personas. O cuáles son las prioridades de las demás personas. Más bien, debemos enfocarnos en nosotros mismos. Y hablando de enfocarnos en nosotros mismos, otro tema que tengo por aquí, que es relacionado, es que muchas veces vemos que la gente tiene, y eso se ve mucho desde las redes sociales. Yo no tengo mucha memoria de antes de las redes. Para que tengan una idea, yo nací en el 96. So, desde que yo soy un adolescente, un poquito antes, ya están las redes sociales desde MySpace, estaba el Messenger, el Messenger de antes, el de Microsoft, el que todo el mundo tenía un Hotmail, ese Messenger, desde esos tiempos. Así que yo no tengo muchas memorias de lo que era no tener redes sociales. Pero yo he visto muchos memes y muchas cosas de que ahora todo el mundo tiene enemigos imaginarios, o todo el mundo pone a que esta persona me envidia, a los que tiran fango, y todo esto es real. O sea, todo este tipo de personas existe, pero estas personas van a tener tanto poder como tú se los des sobre tu vida. Porque realmente, si tú no le prestas atención, o si tú simplemente los ignoras, no te pueden hacer daño. Yo creo que más bien, el mensaje hablando de lo que es individualismo, de lo que es nuestras metas, nuestras prioridades, es enfocarnos en eso, y enfocarnos en no ser nosotros una piedra de tropiezo para los demás. Pues porque como yo dije, muchas veces dicen, ah, que la gente me tira la mala, y si tú te pones a reflexionar, ¿cuántas veces tú a alguien quizás le has dado un mal consejo, o alguien te ha venido con una idea, y tú sí, olvídate de eso? Porque pasa, todos cometemos ese error. So, mi mensaje de hoy, básicamente es eso, enfócate en ti, en tus prioridades, en tú desarrollarte, en ayudar a los demás si lo pudieras hacer. Pero en sí, el mensaje clave es, enfócate en ti, en lo que tú quieres para tu vida, en lo que tú quieres conseguir. No te enfoques en las voces externas, sean negativas o positivas. Porque es bueno que te digan que qué bien lo estás haciendo, pero a veces tú quieres cambiar de camino, y luego te dejas influenciar, y piensas que tienes que hacer lo que las demás personas te digan. Entonces, enfócate en ti, y enfócate en no hacerle daño a los demás. Genuinamente yo pienso que si nos enfocamos en nosotros mismos, y en simplemente dejar a las demás personas ser verdes de afuera, no formular opiniones sin saber, sin conocer, no juzgar, si nos dedicamos a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro propio crecimiento, que es lo más importante, yo creo que vamos a tener un mundo mucho, mucho mejor para este y para las próximas generaciones. Así que, dicho todo esto, los dejo con este trailer, y recuerden que vamos a tener episodios pues toda la semana, así que estén bien pendientes, vienen muchas cositas por ahí. Les voy a dejar el trailer del último episodio de Tu Pareja Fab, si no lo han visto, tienen que verlo. Está buenísimo, y como ya saben, todos los lunes vamos a estar haciendo The Alex Candelario Show, quizás uno que otro día en la semana, podemos ir añadiendo pues alguna sección adicional, ¿no? Así que, bueno, nos vemos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios. ¡Ah! ¡Crista! ¡Es para ti! ¡Es para ti! No, te comiste la mitad de tu corazón. No, te comiste la mitad de tu corazón. No, te comiste la mitad de tu corazón. ¡Ahúgate! ¡Como Bobolis! ¡Se cae Bobolis! ¡Se cae Bobolis! ¡Se cae Bobolis! ¡Si!